¡Suscríbete! Viaje con U-Travel. Usted ya nos conoce. Nosotros conocemos el mundo. U-Travel, el mejor comienzo de un viaje. Tu lora se fue porque no aguantó el calor. Tu perro porque no aguantó el ruido. No me importa, vaya. ¿Y tu gato y tu mamá? Sí, ya sé. Se fueron porque no tenemos un techo de fibrolitos. ¡Ya basta! ¡Yo me voy con el vecino! ¡No! Usted cúbrase con techo seureca de fibrolitos. Y deje que los demás se cubran de envidia. Los macombos, tú no tienes que llegar hasta el fondo de tu bolsillo para disfrutar de una buena comida. ¿De veras? Sí, porque el macombo número uno te cuesta $24.50. ¡Ahórrate $4.70! Y el macombo número dos solo te cuesta $25.50. ¡Ahórrate $3.95! ¡Un buen precio por una buena comida! ¡Qué momento! ¡Qué sabor! En McDonald's. Llegaron a McDonald's módulos, carros lunares, cohetes y comandos para armar. Y lindas Barbies para jugar o decorar tu cuarto. Llévate uno por la compra de cualquiera de nuestros combos más $6.95. ¡Claro! ¡Solo en McDonald's! Tranquilidad y seguridad Máximo control al menor riesgo Control de plagas, el servicio perfecto Su compañía es Prolex Prolex, sirviendo al comercio, la industria y el hogar Prolex, teléfono 217511 Todo comienza con un proyecto Acerradero el triunfo satisface las necesidades más exigentes Para construir, remodelar, restaurar o lo que tenga en mente Son ya 28 años los que respaldan la garantía de sus productos y su servicio Acerradero el triunfo Construyendo con usted Ahora, usted disfrutará de blancos más blancos De negros más negros Y por supuesto, rojos más rojos Verdes más verdes Colores más vivos ¿Cuál es el secreto? La pantalla súper súper negra del nuevo High Black Trinitron Es un Sony La alegría de San Miguel Te regalen cada sonrisa Como puertas, como el maguey Y amigos, como nuestra brisa ¡Y el año! ¡De corazón! Y entre los valores cívicos tenemos a Francisco Gaviria Que nació ¡Feliz en tierra y paz! ¡Hacían paz! La tierra se trabaja con zanas ¡La vaca, mi paz! ¡Ya es la última! Y aquí vamos a construir los cuerdos de los niños Esto antes era una loacera Ahora tenemos calles Tenemos energía eléctrica En los proyectos que se han realizado Está la Casa Tribunal ¡Qué lindo si quiera en paz! En las cocinas lorenas Es más fácil cocinar Vivimos mejor Y todo va mejorando La alegría de San Miguel Te regalen cada sonrisa Como fuertes, como el maguey Cálidos, como nuestra brisa Así quería ver a mi pueblo Y vamos a seguirnos hoy Viaje donde quiera En U-Travel Le tenemos reservado un mundo de ventajas Viaje hoy Y pague en 12 veces En la línea aérea De su elección Se lo confirmamos una vez más U-Travel es el mejor comienzo de un viaje Man, la única licuadora de 6 cuchillas desmontables Y de acero inoxidable Que le hace hielo molido Harinas para horchata De maíz Rayado de verduras Puré en crudo Y muchas cosas más Man es una licuadora con motor semi-industrial Acople de hule con alma de acero Facilidad de desmontaje Para una limpieza rápida Y un año de garantía Disponible en 4 velocidades 7 velocidades Vaso de vidrio Y cromada Adquiéralas en sus almacenes preferidos En todo el país Orbi Distribuidor exclusivo ¡Travelness! ¡Travel! Gracias por ver el video.